Además de tener que lidiar con el estrés que provoca el encierro, fíjense que el actor Salvador Cervoni confesó de primera mano que tiene pues el corazón herido. Uy, ¿cómo? Salvador Cervoni abrió su corazón. De primera mano el actor reveló para nuestra emisión que hace unos meses vivió un momento muy difícil. Terminó su relación de pareja. Yo apenas terminé una relación hace como cuatro o cinco meses, una relación muy larga, muy bonita, que sí me pegó, que sí me llegó. Entonces apenas, apenas estaba saliendo de esa. Entonces ahorita que me lo mencionas, fue como un wake up, ¿no? Ah, claro, sí es cierto, ¿verdad? Me falta eso. Fue sincero y compartió si llegó a deprimirse tras esta ruptura. Sí, por supuesto que sí. Fue un bajón fuerte, arduo, el cual conlleva muchas burlas y risas de los amigos. Porque los amigos son los más cábulas que existen. Pues bueno, ya lo ven en la vida real, sufriendo, atrasando la cobija por una niña, por un amor. Se cagan de risa y se burlan de uno, ¿no? Y pues uno sufre y llora y va al baño como cualquier otro, ¿no? Y por supuesto que me dolió. A pesar de vivir este duelo, Cerboni está dispuesto a encontrar a la mujer que saque su mejor versión. Sí, sí, yo salgo de la vida. Soy muy romántico, soy muy hogarino, soy muy de pareja. Entonces sí me encantaría que llegara. Ya pasó el tiempo suficiente, creo yo, para sanar las heridas de lo pasado. Así que, pues listos para que llegue el amor y el trabajo adecuado para este año y que sea lo que Dios diga. ¿No hay posible reconciliación, de plano? Este, pues no recibí una llamada en mi cumpleaños de ella. No sé si quiero sacar sus deducciones. ¿Quién habrá sido la susodicha? Porque sí está bien herido, que ni en su cumpleaños se marcó, ya lo está contando. Cerboni, lo que no es para ti, no es para ti, punto. Ya, ya se terminó. Vamos a lo que sigue. Yo soy de la idea que duele, pero solo se vive una vez y no vas a vivir con un mendigo dolor. Toda la vida. Pues claro. A lo que sigue, porque si tú lo permites, si tú permites que el dolor te aniquile, la otra persona feliz de la vida y tú muriendo. Te mandaremos crema. Ya mucha tragedia tenemos encima, ¿no? Ya es suficiente como para tener un nuevo de corazón allá. Y ahorita viene la tragedia de Panini, Américo Garza y Carla Luna desde Monterrey en exclusiva, en solo segundos. Con Alejandra Avalos, fíjense, dejó toda la polémica a un lado para concentrarse en lo que mejor sabe hacer, cantar. Lo va a hacer con Rodrigo de la Cadena para recordar a aquellos quienes lamentablemente nos han dejado. Alejandra Avalos en compañía de Rodrigo de la Cadena romperá en su cuarentena el próximo fin de semana para llevar su música en un concierto completamente en vivo. Y estamos, Rodrigo y yo, precisamente preparando un espectáculo para el próximo sábado 6 de junio, hacerlo en el recinto de la cueva, ya con las nuevas, por supuesto, disposiciones de sanidad que tenemos todos que llevar, los protocolos que hay que seguir, en donde nada más él y yo vamos a hacer el espectáculo. El internet correcto, cuatro cámaras 4K, una mezcladora, sonido, luces y una cabina rodante desde afuera, es lo único que adquirieron para crear este espectáculo que promete será de calidad en estos tiempos de confinamiento y sana distancia, dejando claro si podría existir algún riesgo, pues realizarán un par de colaboraciones. No se arriesgan tampoco a ningún contagio, no tienen que ir a ningún lugar, nosotros vamos a sanizar totalmente el recinto de la cueva para estar ahí presentes y obviamente con la sana distancia hacer este espectáculo para todos los que quieran verlo, a partir de las 11 de la noche lo arrancamos. A través de sus redes sociales estará el link para adquirir el ticket y por un solo precio lo podrá disfrutar toda la familia. El costo es de 150 pesos, esperamos que llegue a mucha gente que esté en su casita ese sábado por la noche para celebrar con nosotros un poquito a los papás y es una noche romántica con canciones de ayer, de hoy, de siempre, bohemia. Incluso harán homenaje a quienes se adelantaron recientemente. Es muy reciente que se hayan ido desde Oscar Chávez, o Alberto Castro, por supuesto, Yosio. Estamos, pues digo, todavía esperando a que se restablezcan los centros, obviamente, de espectáculos de México y teatros para poder hacer un homenaje como se merece, Yosio. Pero sí, en este show tenemos preparado canciones que hicieran famosas. Por supuesto, mi amigo José José y todos los demás que desafortunadamente se han ido. Todos los demás que desafortunadamente se han ido, dice Alejandra Ábalos, del Día del Padre, 150 pesos. Alejandra canta padrísimo y Rodrigo de la Cadena, sensacional. Y toca el piano y es un gran musco y un buen productor. Oigan.